Buenos días, mi nombre es Leonard Euler y el día de hoy vamos a hacer la revisión de mi biografía. Vamos a ver qué escribieron las nuevas generaciones sobre mí. Nació en Basilea en el año 1707. Se graduó de la universidad. Les faltó mencionar mis años de colegio. Vamos a recortar una de esas bellas anécdotas. Un día el profesor nos pidió que sumáramos del 1 al 5. En esa época yo tenía 6 años más o menos. Todos mis compañeros empezaron a sumar 1 más 2, 2 más 3, 3 más 4. En cambio yo pensé, ¿qué pasa si sumo el primer número más el último? Es decir, 1 más 100 me da 101. ¿Qué pasa si sumo el segundo más el anterior era el último? Es decir, 2 más 99. También da 101. Entonces me di cuenta que esto se repetía con todos los números. Entonces formé 50 parejas que me daban 101. Estas 50 parejas las multipliqué por 101 y me dio 50. Cuando le dije el resultado al profesor, que fue casi inmediato, quedó atónito. Ahora sí, pasemos a los años de universidad. Se graduó en la Universidad de Basilea en 1723. Cuatro años más tarde pasó a ser asociado de la Academia de Esencias de San Petersburgo y en 1723 relevó a Daniel Bernoulli en la Cátedra de Matemáticas. Esto es muy cierto. Debido a su excesivo trabajo, pierde la visión en el ojo derecho. Les faltó decir que no importó que hubiera perdido la visión en el ojo derecho. Esto no fue una barrera para que yo siguiera con mi trabajo. En 1741 se trasladó a la Academia de Berlín, donde reafirmó sus métodos y las formas del cálculo integral. También desarrolló la teoría de las funciones trigonométricas y logarítmicas, introduciendo el paso de la notación E para definir la base de los logaritmos naturales. Muy bien. En 1748 publicó su obra Introductio in Analisim Infinitorum. Bueno, les cuento. Además de esta obra, yo publiqué otra 79. También les hizo falta mencionarlo aquí. En la que expuso el concepto de función en el marco de análisis matemático. En este campo también contribuyó en el teorema sobre las funciones homogéneas y la teoría de la convergencia. A él se le debe la representación matemática en términos aritméticos. Además, se le atribuyó conceptos como función, suma de los divisores, sí señor, de un número y la expresión del número imaginario raíz de menos uno. De la misma forma, enunció la ley de la reciprocidad cuadrática en 1783, año mismo en el que falleció en San Petersburgo. Bueno, parece que está completado, aunque le hacen falta algunos datos importantes. Ahora, vamos a comprobar uno de mis teoremas en el área de la geometría. Bien, vamos a explicarlo con el tetrahedro. Entonces, según mi teorema, el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas, más dos. Entonces, en este caso, vamos a comprobarlo con el, ya como lo dije anteriormente, con el tetrahedro. Entonces, el número de caras, entonces en este caso tenemos uno, dos, tres y cuatro. Cuatro caras, más el número de vértices, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro vértices, lo que es igual al número de aristas, que en este caso es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis, más dos, así como lo expongo en mi teorema. Entonces, al hacer la operación, cuatro más cuatro, ocho. Sigo comprobando, después de tantos años, que mis teoremas son ciertos.